Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Andrew y bienvenidos a este nuevo video. Como les conté en el video anterior, quiero comenzar este mes algo nuevo, una especie de sección. Porque además de recomendarles series y películas que he visto que me han gustado, también quiero dejarles los estrenos más esperados de cada mes y en qué plataforma de streaming pueden verlo, o en qué canal de televisión, o incluso si los estrenos son en cine. Justo este marzo siento que los estrenos de películas vuelven a tomar fuerza. Obviamente ustedes saben que en cine, streaming, en televisión se estrenan muchas cosas todos los meses, pero acá trataré de traerles los títulos que a mí más me interesan, los que más me emocionan, y que creo que a ustedes también. Veanlo casi como las recomendaciones de qué irá a ver durante el mes. Así que comencemos. Moxie se estrena el 3 de marzo en Netflix. Harta del status quo sexista y tóxico de su escuela secundaria, una tímida joven de 16 años se inspira en el pasado rebelde de su madre y publica de forma anónima una revista que desencadena una revolución en toda la escuela. Amy Poehler hace a su vez el papel de la madre en esta película, pero también es la directora de ella. Una nueva película de adolescentes en Netflix. Caos Walking o Caos el Inicio se estrena este 5 de marzo en cines. En un futuro no muy lejano, Todd, protagonizado por Tom Holland, descubre a Viola, que es protagonizada por Daisy Ridley. Una chica misteriosa que aterriza en su planeta donde todas las mujeres han desaparecido y los hombres están afligidos por el ruido. Una fuerza que pone todos sus pensamientos en exhibición. En este peligroso paisaje, la vida de Viola está amenazada. Mientras Todd jura protegerla, tendrá que descubrir su propio poder interior y descubrir los oscuros secretos del planeta. Yo no sé ustedes, pero cuando vi el tráiler de esta película me emocioné un montón porque además de ser una historia de ciencia ficción, tenemos de protagonistas a nuestra querida Rey y a nuestro Spidey. Ya quiero verla. Raya y el Último Dragón se estrena este 5 de marzo en cines y en Disney Plus con Access Premium. Básicamente hay que pagar para ver la película en Disney Plus. Hace mucho tiempo, en el mundo de fantasía de Kumandra, los humanos y los dragones vivían juntos en armonía. Sin embargo, cuando monstruos siniestros conocidos como los Drun amenazaron la Tierra, los dragones se sacrificaron para salvar a la humanidad. Ahora, 500 años después, esos mismos monstruos han regresado y depende de una guerrera solitaria, rastrear al Último Dragón y detener al Drun para siempre. Esta es una nueva película de Disney Animation Studios, casi que es como una nueva princesa que tendremos en el mundo de las princesas de Disney y vamos a ver qué tal está. Dato curioso, el doblaje para la voz de Raya lo va a hacer Dana Paola. Cherry se estrena este 12 de marzo por Apple TV Plus. Esta película, dirigida por los hermanos Russo, cuenta la historia de un médico del ejército que sufre un trastorno de estrés postraumático y que se convierte en un ladrón de bancos en serie después de que una adicción a las drogas lo endeude. Esta es otra de las películas que se estrena en marzo, protagonizada por Tom Holland y las críticas han sido tan buenas que dicen por ahí que la actuación de Tom podría ser merecedora del Oscar. Ya veremos qué pasa. Hoy sí, se estrena este 12 de marzo en Netflix. Alison, una madre cuidadosa y bastante controladora, empieza a reflexionar sobre las respuestas constantes de no que da a sus hijos. Por esto, Alison y Carlos deciden darle a sus tres hijos un día sí, donde durante 24 horas los niños establecen las reglas. Esta es una película loca y disparatada para toda la familia, protagonizada por Jennifer Garner. Pequeño secreto, se estrena este 11 de marzo en cines y en HBO Max. Para todos los que tienen HBO Max, ya, o sea, Estados Unidos. Denzel Washington, quien hace el papel de Dick, es un ayudante del sheriff del condado de Kern, California. Este se une al detective Baxter, Rami Malek, para atrapar a un asesino en serie. El olfato de Dick para los pequeños detalles resulta ser inquietantemente preciso, pero su voluntad de eludir las reglas envuelve a Baxter en un dilema desgarrador. Mientras tanto, Dick debe luchar con un oscuro secreto de su pasado. Esta película tiene un elenco brutal porque además de tener a Denzel Washington y a Rami Malek, también tenemos a Jared Leto. Así que veremos a Jared Leto dos veces este mes. ¿Y por qué veremos a Jared Leto dos veces este mes? Y es porque se estrena el Snyder Cut el 18 de marzo por HBO Max, para los que tienen HBO Max. O también en plataformas de video bajo demanda como Cinépolis Click. Eso ya depende de cada país, la verdad. Todos sabemos de qué se trata Justice League, o bueno, por lo menos los que la vieron. Pero básicamente, esta película es el corte original del director Zack Snyder, quien empezó a filmar la película, pero por problemas personales tuvo que retirarse. La película entonces la terminó el director Josh Whedon, pero la visión original de Zack Snyder fue opacada, y por eso es que llega el esperado Snyder Cut para redimir todo eso. Decidido a garantizar que el último sacrificio de Superman no fuera en vano, Bruce Wayne alinea fuerzas con Diana Prince para comenzar a reclutar un equipo de metahumanos y así proteger al mundo de una amenaza inminente de proporciones catastróficas. Todos sabemos que ese es Darkseid. Todos esperamos con ansias el Snyder Cut, los nuevos cameos de los personajes que no vimos en el anterior, como el Joker, como Martian Manhunter, y por ahí dicen que va a haber un cameo al final bastante grande. ¿Quién será? Comenten quién ustedes creen. Falcon y el Soldado del Invierno se estrena en marzo 19 por Disney+. Otra serie esperadísima de este mes, original de Marvel. Tras los eventos de Avengers Endgame, Sam Wilson y Bucky Barnes, se unen en una aventura global que pone a prueba sus habilidades y su paciencia. Tendrán que enfrentarse a viejos enemigos como Helmut Zemo, que en los trailers ya porta su conocida máscara de varoncino. Cuéntenme, amigos, si ustedes están esperando esta nueva serie de Disney+, y si van a quedar iniciados después del hype de WandaVision, o si de pronto esta es la serie que menos esperan, porque siendo sincera, sí es la que menos espero, pero ya quiero que me sorprenda. Es mejor tener las expectativas bajas para que luego te sorprendan más. Sky Rojo, una nueva serie de Netflix que se estrena el 19 de marzo. Esta es una serie española protagonizada por Lali Esposito. Coral, Wendy y Gina huyen en busca de la libertad mientras son perseguidas por Romeo. Su proxeneta del Club de las Novias. Esta es una serie que tendrá mucha acción, mucho crimen y mucho drama. El Campamento de mi Vida se estrena el 26 de marzo por Netflix. Esta es una nueva película musical y original de Netflix. Sin un lugar a donde ir, Will Hawking se encuentra en un campamento por primera vez. Su instinto es correr, pero dentro de él encuentra un amigo, una figura paterna e incluso una chica que despierta su corazón. Más que nada, finalmente encuentra su hogar. La verdad es que por los trailers se ve bastante interesante. Yo creo que va a ser un estilo de Netflix, película de adolescentes, pero también un musical bastante divertido, así que ya quiero verla. Y por supuesto, tenemos el estreno más esperado del mes, Godzilla vs. Kong, que se estrena el 25 de marzo en cines, pero se estrena en marzo 31 en HBO Max. La verdad es que eso está un poco confuso. Realmente todo depende del país desde donde tú te encuentres, porque por ejemplo, en Colombia los estrenos son los jueves. Creo que hay otros países donde los estrenos son los miércoles o incluso los viernes, entonces por eso como que depende las fechas. Pero Godzilla vs. Kong vendrá y vendrá a final de este mes para cerrar con broche de oro. En un mundo nuevo donde el hombre y el monstruo ahora coexisten, Monarch debe liberar el camino hacia un futuro próspero junto a los titanes, manteniendo a la humanidad bajo control. Sin embargo, las facciones rivales que quieren manipular a los titanes para la guerra comienzan a aparecer bajo la apariencia de una conspiración nefasta amenazando con acabar toda la vida en el planeta. Mientras tanto, en la Isla Calavera, la extraña actividad sísmica llama la atención de Godzilla y Kong por igual. Esto iniciará el conflicto entre ellos. Esta es la peliculaza del mes y obviamente no podíamos terminar este video sin preguntarles yo a ustedes ¿Son Team Godzilla o son Team Kong? Yo les voy a ser muy sincera, la verdad es que soy Team Godzilla porque ¿quién le va a ganar a Godzilla? O sea, es un depredador con aliento atómico. Pero, 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 Kong. Miren la carita de Kong. Es lo más tierno que existe. Y bueno amigos, espero que hayan disfrutado este video y que ya tengan más claro que es todo lo que se estrena durante este mes de marzo. Yo ya estoy preparando todas mis plataformas de streaming para ver las películas. También estoy preparando los boletos y la platica que voy a sacar para ir a cine. Cuéntenme acá abajo en los comentarios cuál es la película o serie que más esperan de este mes. Comenten un emoji de chango o un emoji de lagartija para que me digan cuál team son. Y recuerden suscribirse al canal para estar atentos a más nuevos videos. También con esa campanita de notificaciones activada. Gracias por ver el video. Me encuentran como androgeek en todas mis redes sociales. Y como siempre, nos vemos en el próximo. Adiós. 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 Adiós.